Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo InstaTectura. Arrancamos lunes con mucha energía. Ya casi nos hemos comido enero, como quien dice, 18 de enero, como quien no quiere la cosa. Vamos con Darío. Buenos días, Darío. ¿Qué tal? No controlo todavía las luces. No controlo las luces de mi nueva oficina y estoy aquí para que me da aquí las luces. Parece una oficina de estas de los detectives de los años 50 de Hollywood, con esas rayitas. Humillo y tal. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues hoy os contamos que tenemos una nueva invitada, ¿no? Hoy al final de InstaTectura saldrá Darío y aparecerá... Amparo Martínez Vidal, una amiga de siempre de Estepia Nibarno y responsable de Marketing en Vitra, Marketing España. Eso es. Y que nos va a contar acerca de unas conferencias que empezaron el sábado con Carmen Pinos. Eso es. Muy bien. Pues entonces ya luego hablaremos con ella, ¿no? Tú sí que estuviste ahí el sábado a tope con la conferencia. Sí, sí. Y bueno, y aparte... Cuando me trajeron los reyes, pues estuve ahí. Ah, vale, vale. Escusa perfecta. Bueno, y aparte también adelantamos que le hemos hecho un arqui café a Amparo, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, pues esto ya lo iremos adelantando más adelante. Vamos con cosillas en la red. ¿Qué tenemos entre manos? Pues mira, ya sabéis todos, ¿no? Que el Premio Nacional de Arquitectura ha recaído en Campo Baeza. Pues, no sé, tenemos un par de posts muy interesantes en el blog. Uno sobre Campo Baeza, por supuesto. Uno sobre la casa Cala o Roundplan, que nos explica, es un post que mola mucho, porque nos explica desde la idea hasta la ejecución en sí, ¿sabes? Desde los primeros bocetos, porque está muy documentada la casa, tiene unos bocetos estupendos, hasta cómo se va tomando forma, hasta las fotos reales del edificio, o sea, de la vivienda. ¿Vale? Desde la idea, como dices, hasta la ejecución, sí. Sí. También alguna entrevista. Hola, Amparo. Mira, Amparo se ha unido. Hola, Amparo. ¿Qué tal? Bueno, no nos extendemos demasiado por aquí, ¿eh? Exactamente. Muy bien. Y nada, poco más. Os dejaremos en los enlaces a los posts, que están muy bien, y el discurso también muy reseñable, el discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Alberto Campo Baeza, que también nos dejamos en el enlace, ¿vale? Pero tienes un extracto, tienes un extracto, suéltalo, suéltalo. Sí, o lo leo, venga, hombre. Tras muchos años trabajando como arquitecto, enseñando como profesor y poniendo por escrito mis ideas, las razones por las que hago mi trabajo, debo confesar que lo que de verdad busco, con todo mi ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza. Toma ya. Toma ya. Alberto Campo Baeza y la belleza, ¿no? Sí. La verdad que van muchas veces de las manos sus textos, suelen tener esta palabra siempre entre sus palabras, ¿no? Bueno, pues desde aquí además aprovechamos para darle la enhorabuena, aunque ya han pasado unas semanitas, pero bueno, pues la verdad es que es una alegría, ¿no? Que una persona como Alberto Campo Baeza pues se lleve ese premio, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí, esta enhorabuena. Exactamente. Y vamos con más cositas que tenemos en la red. Pues ahora, como es principios de año, ¿no? Nos vamos a los 10 artículos de arquitectura más leídos de este año en el blog. Eso es. ¿Los nombramos un poco por encima? Sí. Nos decimos un poco por encima porque la verdad es que son, o sea, hay algunos que me atrevería a decir que son recurrentes históricos, o sea, ya no de este año, sino bueno, que son nacidos, pues igual desde el año 2000, hay alguno que desde el año 2012 ahí todos los meses arranca un montón de visitas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay algunos históricos que enganchan. Como por ejemplo el de los padres de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo. Y, guau, el Arquicafé con Pacho Camino es... Es en todos los formatos, alucinas, ¿no? O sea, en vídeo, en podcast, o sea, siempre tiene un montón de visitas. Y, por supuesto, también en post. Sí. Los padres de la arquitectura es un post en el que, bueno, hacemos una... Bueno, hablamos sobre la vida y obra de cinco grandes arquitectos del siglo XX que, bueno, pues en todas las escuelas de arquitectura se trabajan, se estudian y se tienen, se dignifican incluso, ¿no? A veces más de la cuenta, teniéndolos así como, como, vamos, como nuestra estatuilla, ¿no? Y, bueno, la verdad es que poco a poco hemos ido mejorándolo además porque le hemos ido metiendo pues listas de reproducción sobre, o sea, nos hemos pegado ahí el trabajo de investigar, vídeos interesantes sobre la obra de cada uno y os los hemos hecho en recopilatorios, o sea, están Álvaro Alto, están Mies van der Rohe, está Le Corbusier, bueno, ¿quién más? Tenemos a Khan. A Khan. Y tenemos a Wright. Nos falta ahora en Wright. Eso es, tenemos a todos estos, ¿no? Que vamos, digamos, vamos como aumentando poco a poco o sea, bibliografía en vídeos y en, y en, y en elementos relacionados, ¿no? Porque también nos recomendamos algunos, algunos libros. Entonces, claro, pues al final se ha hecho un artículo, se ha hecho un post como, con mucha fuerza, con mucho cuerpo que, que bueno, que mensualmente arrancan muchísimas visitas. De todas maneras, como dice Darío, os dejamos ahí el enlace y veis los 10 artículos más leídos del año 2020 en este finibar, ¿no? Y ya está en poco más. Yo voy a hacer una reseña antes de que entre amparo de, me encantó la intervención de Carmen Pinoz, de la organización de Vitra y ediciones asimétricas, también creo que estas ediciones asimétricas por aquí dentro, me encantó, estuvo muy bien, me gustaron sobre todo, soy un consumista, ¿no? Me gustaron la, la línea de, la línea de mobiliario diseñada por el estudio Carmen Pinoz, Objects, la estantería Money y Monique, me encantó y nada, ya os cuenta más Amparo, ya me voy yo, que siempre estoy yo volando chapa. Hoy hemos sido breves, Darío, yo creo, ¿eh? Hoy hemos sido breves, teníamos la excusa, así que bueno, te vas tú, si me haces el pavor, de así no te he hecho yo, no me quedo con esa sensación. Muy bien, y damos paso a Amparo. Amparo, enviando solicitud. Amparo entrando en 3, 2, 1, ¿sí? Bueno, ¿qué teleoperadora tenemos aquí? Algo mejor que mi casco, que encima casi ni me lo pongo. ¿Qué tal? Buenos días, Amparo. Hola, ¿cómo estás? Madre mía, qué cerca. Estoy muy cerca, pero bueno, es que no puedo estar más lejos, o sea, es lo que hay. Además, hoy te queremos cerca, hoy te queremos cerca, no puedes estar lejos ni de ninguna manera. Cuéntanos, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo fue el arranque de esta serie de eventos tan interesantes? Bueno, primero quiero darlas, sí, quiero darlas gracias a Ediciones Asimétricas, porque la verdad, bueno, no es el primer evento que hacemos con ellos, porque ya hicimos otra colaboración el año pasado, hicimos un... Claro, en esta época tan complicada, como vosotros bien sabéis, lo de los eventos no es lo más fácil, ¿no? Y claro, para presentar un libro, que es un poco de lo que se trata, ¿no? En lo suyo, lógicamente, pues es que el autor se convoque a una serie de arquitectos, amigos, de gente interesada en los libros de arquitectura y que luego, y que físicamente, pues lo anuncie, ¿no? Lo que pasa que, claro, con las restricciones que tenemos en Madrid, como máximo seis personas en un grupo, aforo limitado, pues todo esto es muy complicado y luego aparte, bueno, pues el tema de las mascarillas, bueno, eso vosotros lo sabéis, si salen fotos en redes sociales, si no salen, es todo de cara, obviamente, a temas de imagen, pero por supuesto de cara a tema de protección nuestra y de la gente de seguridad y de todo, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues actividades en paralelo que, de alguna forma, bueno, pues complementan, ¿no? A la publicación, a la presentación de los libros, como fue en el caso del libro de Miradas Cruzadas, que se hizo, que como, bueno, se trataba de un libro que iba sobre fotografías de la Casa Carvajal realizadas por la persona que había vivido allí durante, pues durante varios años, ¿no? Y de cómo, sí, 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 y de cómo esa fotografía hecha por una persona que no es arquitecta o que no es arquitecto, pues, de alguna forma, pues es distinta la experiencia con respecto a la fotografía arquitectura, ¿no? Por eso, por eso es el tema de Miradas Cruzadas. Y entonces, claro, lógicamente, ¿qué podíamos hacer para, pues, para que de alguna forma hubiera algo relacionado con ello? Pues una exposición de fotografías de la autora, ¿no? Entonces, pues se hicieron una serie de visitas guiadas en las que la autora, pues, contaba su experiencia de primera mano y, vale, claro, en grupos pequeños, ¿no? Y bueno, y al final, eso, por ejemplo, sí que lo pudimos llevar a cabo físicamente. El tema era, ¿no? La presentación del libro de Pablo, que es, que es este, es la silla de la discordia. La silla de la discordia, que tiene otro titulazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que, bueno, además es muy bonito el motivo por el que Pablo empezó, empezó este libro, o sea... Acércate un poquito el micro, acércate un poquito el micro. ¿Ah, sí? ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, mejor. Vale, vale, vale. Bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí otra vez. Pues, pues, bueno, según nos cuenta Pablo, pues empezó, empezó la tesis, la tesis, porque no olvidemos que el libro, Versa sobre la, viene de una tesis, pues porque, bueno, apareció en un momento, que fue en 2012, más o menos, en el que, bueno, pues había una crisis muy grande y los arquitectos al final no solo se dedicaban a proyectar y construir edificios, sino que también, pues, empezaron a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, esto de cómo los arquitectos, de alguna forma, hacían actividades que no eran construir solo, pues le resultaba... Sí, más allá de la arquitectura. Más allá de la arquitectura, pues le resultaba bastante interesante y a través de ello llegó al tema de la silla. También es cierto de sillas hechas por arquitectos, ¿no? En este caso, bueno, pues por Mies, Stamm y Breuer, ¿no?, que son tres grandes referentes del movimiento moderno y que se dieron cita en la colonia de la Weisenhof con un tipo de modelo de silla muy similar, ¿no? Entonces, de esto va, ¿no? De esto va el tema, de cómo se... O sea, la autoría, de alguna forma, de los tres, bueno, pues... Claro, las patentes en aquella época, ¿no?, que no era tan fácil de justificar, digamos, como ahora, ¿no?, que está todo registrado... Sí, bueno, en ese momento, bueno, él lo explica además también en el libro, que las patentes se registran por países, ¿no? Y entonces, bueno, pues de hecho, pues en España se registró en un momento, en Europa en otros momentos y entonces al final, bueno, pues ahí hay como también un tema estratégico y de según el momento. Hay veces, hay momentos en los que era más difícil registrar una patente, menos, ¿no? Pero, bueno, sobre todo son tres visiones de tres arquitectos diferentes con un carácter también muy diferente y una mentalidad distinta, unas edades distintas y entonces por eso también, de alguna forma, pues Pablo quería también hablar con tres arquitectos distintos con filosofías diferentes, ¿no?, como... y además tres arquitectos que conoce él porque Pablo López, pues ha trabajado con Carmen Pinós y también ha estado colaborando con... bueno, conoce mucho a Santiago de Molina porque además él ha sido durante mucho tiempo colaborador de Rafael Moneo. De hecho, Rafael Moneo es el autor del prólogo del libro y en teoría el que iba a estar presente en la presentación del libro pero no ha podido ser, no ha podido ser. Así que, bueno. Pero traéis unos eventos muy interesantes que, como dices, que congrega, ¿no?, a tres grandes arquitectos, ¿no? Sí. Carmen ya empezó el sábado pasado, Carmen empezó el sábado pasado, este sábado toca Pedro Fettucci y el sábado siguiente tenemos a Santi de Molina, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poquito por qué surge, bueno, pues por qué la elección de estos tres. Nos dices que Pablo tiene relación directa con ellos, que haría tres tipos de arquitectos diferentes, ¿no? Sí, sí. Además, pues la relación también viene dada un poco por el título de la charla de cada uno de ellos, ¿no? O sea, quería hablar de la relación entre las distintas escalas. Al final, además, eso en Vitra resulta muy llamativo porque la mayoría del mobiliario realizado aquí, el catálogo está, bueno, los autores son arquitectos, ¿no? La gran mayoría, Chelsea Reims, Frank Gehry, Herzog de Meuron. Resulta muy interesante cómo un arquitecto, de alguna forma, realiza un mueble, ¿no? Y, por otro lado, tiene también esa capacidad de proyectar un edificio cuya escala es mil veces, vamos. Mil veces superior, sí. Sí, 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 es tremendo, ¿no? Tú ves la silla Wiggle, que está hecha de cartón, de Frank Gehry, y luego dices, a ver, la persona que ha diseñado esta silla también ha hecho el Wiggle, ¿no? Que tiene, que es, a ver, el manejo de las escalas de esa manera solo lo puede hacer alguien que tiene una capacidad brutal, sí, porque… Control de cero a cien, o sea… Totalmente, totalmente, ¿no? Y, entonces, por eso Pablo quería hablar con Karma, para que, de alguna forma, le comentase si, al final, el mobiliario en sí era parte del proyecto, si era un fin en sí mismo, si el diseño del mueble como tal era el objetivo, o, al final, también tenían que ver otras cosas de por medio, cómo influye el pensamiento arquitectónico en el diseño inmobiliario, cómo la diferencia que puede haber con respecto a un diseñador industrial, a nivel de materialidad, a nivel de estructura, ¿no? Un poco, de alguna forma, cómo lo vive ella, ¿no? Y luego, Pedro Feducci, Pedro Feducci es un arquitecto que tiene una tradición familiar súper potente en lo que se refiere a diseño inmobiliario, él mismo está súper implicado en lo que es el diseño inmobiliario, incluso su propio estudio casi parece un taller, ¿no? Un taller, ¿no? Manual. Sí, sí. Y ahí es donde bajamos al detalle, ¿no? Claro, eso es, al detalle. Entonces, de alguna forma, claro, la mirada de esta persona se enfoca más en el trabajo, como tú bien dices, manual. Pablo relacionaba, a ver, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero, de alguna forma, le recordaba, por ejemplo, el trabajo de Mies con las escalas, le recordaba un poco a lo que también hace Carme Pinós. De alguna forma, la figura de Pedro le remitía un poco a Breuer, ¿no? Que lo mismo, ¿no? De alguna forma, su trabajo está muy vinculado con la materialidad. Y luego, Santiago de Molina, pues, su vínculo es a través del mensaje, de la filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la silla de la discordia, la silla de tubo de acero, se pensaba que era muy importante no solo plantear una vivienda de cara al futuro, sino que el mobiliario que amuebla, bueno, que formaba parte de esa vivienda, también fuera en consonancia, porque obviamente, si tú estás creando una vivienda súper moderna, y luego tienes unos sofás orejeros y un mobiliario, pues, como que no le va a... Ojo, que están de moda otra vez, ¿eh? Esos orejeros gigantes. Pero sí, entendemos perfectamente lo que quieres decir, ¿no? Que tiene que ir todo como relacionado, ¿no? Que es el mismo lenguaje, ¿no? El que hablamos muchas veces, el lenguaje de la arquitectura, en este caso, trasladado también al mobiliario, ¿no? Muchos, además, de esos grandes arquitectos, que justo hablaba con Darío hace un segundo, de uno de los post más vistos históricos de este Pinibar, no es en el que hablamos de cinco maestros de arquitectura. Y, curiosamente, muchos de ellos tienen como vínculo que han trabajado esta escala que tú dices, ¿no? Desde cero a cien. O sea, han trabajado, han creado, digamos, el contenedor, pero también el contenido, ¿no? O sea, el contenido y el contenido. Entonces, bueno, pues, muy interesante. Bueno, ya te digo, el título no puede ser más atractivo, ¿no? Porque ahí nos vamos a encontrar muchas cosas. Pero luego, encima, acompañarlo de estos tres eventos con tres grandes arquitectos que trabajan, pues eso, los tres elementos que quiere destacar Pablo, ¿no? La escala, el detalle y el pensamiento no pueden parecernos mejor opción. Y encima, para un sábado a la tarde, ¿no? Ya que estamos todos en el plazo, ¿no podemos hacer nada? Bueno, y nos querías contar más eventos que tenéis entre manos, ¿no? Sí, a ver. Al final, nosotros, bueno, nuestra idea o lo que nos gustaría es que Vitra fuese un espacio en el que los arquitectos se sintiesen cómodos, que de alguna forma no solo se tratase de vender el producto de Vitra, sino que también se creara una comunidad alrededor de Vitra, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos intereses comunes, muchísimos nexos comunes y en un momento también en el que todo es tan frío y hay tanta distancia social y tanta prevención y es necesaria de todo tipo, pues que haya un espacio donde de alguna forma te sientas seguro y puedas tener acceso a la cultura arquitectónica, bueno, pues nosotros encantados. Y bueno, es que en febrero, en Madrid es el Madrid Design Festival y entonces pues habíamos pensado en hacer una exposición de fotografía de arquitectura. La exposición se va a llamar Tres cámaras indiscretas y van a ser tres fotógrafos de arquitectura, Ana Amado, Asier Rúa y Miguel de Guzmán, bueno, imagen subliminal, ¿vale? Los que van a participar, ¿no? Sobre todo la fotografía, o sea, lo que es el tema se va a centrar en la fotografía de interiores, en la mirada del fotógrafo de arquitectura en determinados espacios del interior, pues tanto de viviendas como de otros edificios. Y de alguna forma, bueno, pues realmente, o sea, tampoco ha habido, tampoco hay un hilo conductor, sino que hemos, dentro de lo que cabe, hemos elegido algunas imágenes que nos resultan interesantes, también decir que, bueno, para esta exposición hemos contado con el apoyo de Ariadna Cantis, ¿vale? Que forma parte también de lo que es el proyecto. De la coordinación. Sí, 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 de la coordinación. Y nada, y que durará todo el mes. Así que también es posible, estábamos hablando con ellos de la posibilidad también de hacer visitas guiadas por lo mismo, porque es interesante que el autor cuente su proyecto y cuente su fotografía. Y de esa manera, claro, es como cuando los arquitectos cuentan su proyecto, ¿no? Exacto, claro, nos pueden dar mayor regalo, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues se trata un poco de eso, de que cuenten su historia y al final, pues cuando hay una implicación emocional, porque, a ver, estamos hablando también mucho de la imagen, de la visión y demás, pero en todo esto siempre, el tema de la emoción siempre está muy presente. Siempre hay un fondo ahí, sí. Siempre hay un fondo presente. De hecho, suele ser la base, ¿no? O sea, gente, yo considero siempre, los fotógrafos son artistas para mí, y los arquitectos, muchos de ellos también, o sea, los considero como artistas, vamos, sin excepción. Y creo que la emoción es muchas veces la base de muchos proyectos. Hablando de lo importante de que hablen los propios artistas o los propios arquitectos, fotógrafos, etcétera, de su obra, justo comentaba Darío aquí que echa de menos, que quizás echa de menos y quizás lo podamos hacer. Pues una charla expresamente con Pablo, hablando del libro, hablando del libro de la silla y la discordia en primera persona, ¿no? A ver cómo, bueno, cómo le da, pues eso, ya hemos hablado, ¿no? En 2012, el contexto crisis, cómo se encuentra con este tesoro de tres sillas, tres arquitectos y tres, bueno, tres argumentos, digamos ahí. No vamos a decir guerras, cruzadas ni nada, ¿no? Tres argumentos opuestos. Sí, sí, pues bueno, pues a ver, claro, ahora mismo, o sea, de alguna forma la serie de charlas la hemos concebido como una conversación a tres, ¿no? Pero, por supuesto, también decir que en el perfil de ediciones asimétricas, bueno, y por supuesto está pendiente la presentación física del libro, que eso sí que... Cuando se pueda, se hará en algún momento. Claro, claro. Y de hecho, mira, en relación a la emoción, mira, el otro día hablando con María Fernández, la editora de ediciones asimétricas, a la que desde aquí quiero saludar mucho, que además me parece que hace un trabajo fantástico en redes porque la verdad que las conversaciones que tiene sobre arquitectura con arquitectos durante, bueno, sobre su libro y demás y cómo las lleva y desde luego resulta súper ameno y súper entretenido y a la vez súper didáctico y tengo que decir que hace un trabajo fantástico. Y en relación al mobiliario, hablábamos de que hay muchas veces que siempre defendemos la función, que de alguna forma algo tenga que servir para algo, pero hay un componente fundamental dentro... Hablábamos en ese caso de la obra de Carme Pinoz, de la que yo me confesaba muy admiradora. Y entonces yo decía, ¡Ostras! Es que cuando eres muy admirador de un arquitecto, siempre, a ver, siempre lo copias, lo intentas copiar, lo intentas reproducir, mira sus proyectos, estudia sus proyectos. Y a mí, honestamente, lo que me llamaba muchísimo la atención de la obra de Carme es que todo era bello, ¿no? Tú ves la planta de la Torre Cube, cómo está el grafismo y todo como lo representa y es bello. Y eso al final está vinculado con un resorte que te llega aquí a la cabeza y que dices, ¡uy! Y eso sucede con la planta de un edificio, sucede con el dibujo de un mueble, ¿no? Y con el mobiliario está súper presente. Al final, el mobiliario tiene una función que es ser confortable y, bueno, y servir a la función concreta que sea, pues, desde silla de conversación, silla de comedor, silla. Pero no olvidemos que si no te gusta, esa palabra que siempre evitamos de no te gusta, pero si no te enamoras de esa silla o de esa mesa o de ese producto, entonces la cosa no... De hecho, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿cómo apareció la firma Vitra? Vitra apareció porque Willy Felbaum, bueno, Willy y Erika Felbaum, que son los fundadores de Vitra, pasaron por un des... delante de un escaparate neoyorquino, vieron la silla Plywood de los Sims, de Chance y Reims, y hubo un flechazo, hubo un flechazo, dijeron, esta silla la tenemos que comercializar en Europa y a partir de ahí se inició la relación de amistad porque se creó una relación de amistad que tuvieron con ellos y a partir de esa relación de amistad pues se generaron iconos del diseño como la Inns Plastic Chair, como la Launcher, al final todo nace de una amistad, de una buena relación, de una imagen que te enamora, ¿no? De un flechazo, sí, sí. De un flechazo, ¿no? Entonces ahí estamos aludiendo a motivos que la razón no entiende, que son más del corazón, ¿eh? Eso es. Pero que hablabas de la practicidad, hablabas que parece que tiene que tener un final práctico pero que no siempre, ¿no? Pues es que también, en mi opinión, yo que sé, aquí es un pequeño kitkat, en mi opinión, la emoción es algo práctico, o sea, sin emoción no te levantas el día a día, sin ganas no te levantas y eso es práctico. Dime que no es práctico levantarse a la mañana para poder trabajar y para poder producir. Pues yo soy muy de emoción, así que yo si no tengo ahí una motivación, una emoción, no me levanto. Así que yo creo que estamos todavía dentro de los límites de la practicidad. Pues sí, hombre, sí, esa es una manera de verlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya hemos entendido perfectamente el concepto, ¿no? Que va más allá, ¿no? Y esto también nos recuerda a Peter Sturz, el famoso libro en el que habla que él también tallaba sus mobiliarios por detrás, ¿no? Él decía que porque Dios está en todos los lados, ¿no? Pero bueno, ahí tenía que haber algo de si le dan la vuelta al mueble, por favor, yo no puedo pensar que esa parte está sin tallar, ¿no? Tiene que estar todo perfecto como yo quiero. Claro, 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 claro. No, no, además el mueble en sí al final sí que al ser precisamente de escala pequeña, si tú lo tienes enfrente, lo puedes aborrecer mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos tiempos, al final el producto estrella está siendo la silla para teletrabajar, la silla de oficina, ¿no? La gente está empezando a equipar sus casas para el teletrabajo, ¿no? Sí, sí. Lo cual es un problema de espacio y por otras muchas cosas. Y resulta curioso cómo las personas que vienen a Vitra buscan una silla que no parezca una silla de oficina. A ver, esto es importante también por el componente psicológico. cuando tú estás visualizando el trabajo, cuando ves una silla de oficina te recuerda el trabajo, si lo tienes en tu comedor no desconectas, ¿no? Exacto. Y son aspectos, por eso ya te digo, que tienen que ver con la emoción o bueno, o cómo interiorizas determinados aspectos, no tanto con la función. Entonces en Vitra, por ejemplo, se trabaja con textiles de hogar para sillas de oficina precisamente por motivos como estos. Y aludiendo a eso, lo que acabas de comentar de Zumthor, la silla, cuando la metes en la mesa, lo que realmente estás viendo todo el rato es la parte de atrás. Entonces, cuando la parte de atrás es bonita, bueno, es que es bonita, es que tiene que decirse la palabra bonita porque es así, ¿no? Cuando la parte de atrás es bonita, la silla te parece bonita porque es lo que ves todo el rato, la parte de atrás. No ves la parte de delante de la silla, solo cuando te vas a sentar. Que es un segundo, porque luego ya te sientas y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, no es que no veas los detalles, es que en el mobiliario ves absolutamente todos los detalles por la escala. Entonces, por eso tiene que estar perfectamente rematado, perfectamente, tiene, o sea, cada pieza tiene que estar hecha con mucho rigor. Y, y bueno, pues... Pues si te parece, recojo esta palabra, recojo esta palabra del detalle y nos emplazo al sábado a las siete de la tarde, ¿no? En el perfil de ediciones asimétricas para estar con Pedro Feducci, ¿no? Y hablando precisamente de esto del detalle. Sí, sí, súper importante que es en el perfil de ediciones asimétricas, ¿eh? Que es el perfil a través del cual... Pondremos el link por todos los lados. Eso. Sí, sí, eso, en el perfil y, y sí, el próximo sábado a las siete de la tarde, pues nada, estaremos con Pedro aquí, emitimos desde el showroom de Vitra, pero no es, no es físico, es virtual a través de ediciones asimétricas. Pues muy bien, Amparo, pues ha sido un placer, un verdadero placer tener esta charla súper interesante, además hemos tocado muchos palos que ahora me dejan a mí con la cabeza así y nada, iremos traduciendo en enlaces de interés todo lo que nos has ido contando, ¿vale? ¡Fenomenal! Pues éxitos, que vayan muy bien estos eventos, estaremos pendientes, este sábado estaremos con Pedro y el sábado que viene seguiremos a Santi de Molina hablando ya de pensamiento, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Usúa, y cuidaros mucho que aquí estamos, vamos, estamos taponados en nieve. Bueno, ahora ya, gracias a Dios, no nieva tanto, ya no nieva, pero el hielo todavía está ahí amenazando. Está ahí presente. Bueno, pues es momento de estar de manera virtual, de manera online y de, oye, de sacarle la buena vibra que tiene esto también, que su lado positivo tiene, Podemos llegar a mucha gente, ¿no? No, pero claro, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Pues muy bien, Amparo, pues un beso muy fuerte. Un beso. Cuidados. Seguimos en las redes. Venga, gracias, gracias. Gracias.